¡Garraríos! ¡Queda con ustedes la diva de la banda, Jenny Rivera! Quiero que mis amigas, sin que se ofendan, me dejen sola. Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento. Aunque les agradezco, que se preocupe, por mi dolor. Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime y me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que él me dejó. En la que yo adoraba, y sin embargo me traicionó. Cartas, retratos viejos, que hacen más triste mi soledad. Porque me trae recuerdos, de horas felices, que no me enteras. Crustan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Crustan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Quiero que en mis amigas, sin que se ofendan, me dejen sola.